Emil Putin, que justamente se ha mostrado confiado en que estos encuentros entre el régimen de Maduro y representantes de Guaidó pongan fin a la crisis en Venezuela. Según el presidente ruso, aliado de Maduro, los acercamientos van a arrojar soluciones que van a normalizar la situación. Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra de visita en Moscú, Putin dijo que la injerencia en los asuntos internos de Venezuela es inaceptable. Esperamos que el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que inició con la asistencia de Noruega, ayude a encontrar una solución aceptable para todos en Venezuela y normalice la situación en el país.